Hola, vamos a preparar unos renos de navidad, veréis que fácil, con tubos de papel higiénico. Primer paso, que luego os voy a repetir, es hacer con un lapicero una raya, una línea, que va por la mitad del tubo. Después vamos a trazar un triángulo invertido, como estáis viendo. No se ve muy bien, pero tranquilos. Desde la punta de arriba bajamos una vertical hacia abajo, y donde acaban las verticales volvemos a hacer un triángulo sin que tenga punta, digamos, y con la punta un poquito abierta. Y a un centímetro o dos, más o menos, de la línea horizontal que habíamos hecho a la mitad del tubo, hacemos otra. Lo voy a repasar todo para que lo veáis, con un rotulador negro permanente, y también para que se marquen los bordes. Aquí tengo el triángulo invertido, que os decía antes, que va hasta la mitad del tubo. En la parte de abajo, habíamos trazado dos líneas, pues desde la de abajo hacemos el triángulo hacia abajo, y marcamos las horizontales, hasta donde interseccionan con las líneas que hemos trazado antes de los triángulos. Hasta ahí, ¿veis? Y ahora, vamos a marcar tres puntitos, o cuatro, o los que queráis, ¿vale? Yo voy a marcar tres para hacer las astas del reno. Entonces, ¿veis? Hacemos esta especie de grequita, siguiendo la línea vertical. Es decir, abajo del todo nos metemos hacia adentro, en la de medio sale, y arriba nos volvemos a meter. Y este sería el contorno del reno, que tenemos que recortar. ¿Vale? Esos son los pasos que he seguido. Pues vamos a recortarlo. Espero no haber ido muy rápido, pero bueno, podéis poner el vídeo siempre que queráis. Partimos, como siempre, de la raya horizontal, a partir de ahí un triángulo invertido, que es el que estoy quitando ahora en la parte de arriba. Y bajando las verticales hacia abajo, trazamos el triángulo inferior, que será la carita del reno, la cabeza. Ayudaros con un cúter, si queréis, en vez de las tijeras, que algunos vértices son complicados de quitar. Vale, pues como he recortado un poquito, he recortado por fuera de la línea, pero aún así voy a marcarla un poquito más. Y ahora con el mismo rotulador voy a dibujar dos ojitos chiquitines, chiquitines, como estáis viendo, dos bolitas, dos puntitos gruesos, justo debajo de los triángulos. Y con un rotulador rojo, este ya no pinta, voy a coger otro, marcáis una nariz lo grande que queráis, un rudolf, que tiene la naricita roja. Los podéis dejar así o, opcionalmente, podéis añadirles un pompón. Este que tengo yo rojo es demasiado grande, así que, como no tengo rojos chiquitines, voy a poner uno rosa y uno naranja. Lo ideal es que tengáis uno rojo, si no lo dejáis, o con una cartulina o bien pintado con el rotulador, igual que hemos hecho antes. Pues gotita de pegamento y pego el pompón, sujeto un ratito. Si tenéis silicona líquida sabéis que pega mejor con la pistona de silicona, pero no todo el mundo tiene. Así que vamos a utilizar el pegamento normal. Presionáis porque los pompones, al ser de pelito, cuesta un poquito más pegarlos. Bueno, pues ya los tendríamos aquí. Mirad qué chulos nos han quedado. Yo he hecho dos, podéis hacer más, obviamente, y quedan ideales por la forma que tienen en estanterías o encima de algún mueble. Y aquí os dejo otras dos ideas de Navidad. Un copo de Navidad para adornar y unos arbolitos de fondant para decorar vuestras tartas. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!